El temor a la sequía ha vuelto a nuestra provincia. Concretamente, en la comarca de la Exarquía, las reservas del Pantano de la Viñuela siguen cayendo y ya están por debajo del 40%. Si continúa sin llover en septiembre ni octubre, previsiblemente, antes de que acabe el año, la Junta se verá abocada a promulgar un decreto que podría restringir el uso de las reservas al consumo humano, poniendo en peligro las cerca de 10.000 hectáreas de subtropicales de la Exarquía. Ante este panorama, las administraciones públicas están tratando de buscar alternativas y una de las más repetidas es el uso de las aguas recicladas. Hasta ahora, únicamente se está reutilizando para riego una pequeña parte de la depuradora de Rincón de la Victoria para el campo de golf de Añoreta, con unos 1.200 metros cúbicos al mes. En el resto de plantas, las de Vélez Málaga, Algarrobo y las dos de Torrox, todo el agua depurada se bombea al mar con los colectores. Por este motivo, el Instituto de Ortofructicultura Tropical y Mediterránea, la mayor dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, además de la Comunidad de Regantes de Algarrobo, conjuntamente con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, Axarquía, han alcanzado un acuerdo con la empresa magueña Bioazul para llevar a cabo un estudio sobre la idoneidad de reutilizar las aguas depuradas de la planta algarrobeña que mantiene la empresa pública Axaragua para el riego de las explotaciones de mangos, aguacates e incluso los invernaderos. El acuerdo contempla la instalación de una planta depuradora con una capacidad de tratamiento de 150 metros cúbicos diarios en las instalaciones de Algarrobo. Por su parte, el Ayuntamiento cederá una parcela anexa para que puedan realizar los ensayos que podrían empezar en noviembre y prolongarse hasta 2018.